Música Tenemos un dispositivo armado con más de 30 socorristas, con dos puestos médicos, colaboradores tanto de defensa civil como de bomberos. Tenemos un equipo bastante sólido para responder a las posibles emergencias que pueda haber. Esto es habitual, muchas horas de espera, mucho desgaste, comen mal, no se hidratan bien y cuando llega el momento más importante, que es cuando sale el artista, empiezan a tener este tipo de hipotimias. Son puestos primarios para estabilización de los pacientes por si requieren el alta en el lugar o bien para prepararlos para el traslado a un nivel superior como puede ser el hospital. En realidad se evalúan las hipótesis de riesgo y se analiza cada escenario particularmente para saber qué tipo de dispositivo se arma. En general los recitales en el playón tienen montado este dispositivo de manera particular. En otro tipo de recitales, otro tipo de eventos, a veces hacemos algunas modificaciones. Seguramente acá lo van a pasar bien, están bien cuidados, vienen a disfrutar un show y lo que queremos es que tengan todo lo que necesiten. Música